Interactuar con el ratón es algo bastante sencillo en P5JS. No obstante, hay muchas formas de hacerlo, así que tenemos que dar claro cuál es la utilidad que le vamos a dar para saber cuál es la mejor forma de hacerlo. Vamos a empezar con el ratón. El ratón es muy sencillo porque hay dos variables del sistema que de forma automática me van diciendo en qué posición está el ratón. Las variables son mouseX y mouseY. Vamos a pintarlas. Hago un texto para pintar en pantalla el valor del mouseX. Fijaos que grabo para el servidor, lo cargo. Fijaos que tenemos un número. MouseX es la posición del ratón respecto al borde de la izquierda. Si estoy pegado al borde de la izquierda vale cero y si estoy al borde de la derecha vale 400 o más. Después tengo otra variable ya hecha, otra variable del sistema que es mouseY con la Y en mayúscula que me da el valor de la posición de arriba y abajo. Así que lo primero que tenemos que saber del ratón es que tenemos ese mouseX y mouseY que es una forma fácil de saber dónde está el ratón. Vamos a pintarlo. Voy a hacer este texto y vamos a pintar ahí los valores de mouseX, un espacio y después mouseY y veréis cómo tenemos esas dos variables que de forma automática me dicen dónde está el ratón. El primer número se mueve cuando me muevo de izquierda a derecha y el segundo número se mueve cuando me muevo de arriba a abajo. Vamos a hacer algo divertido que puede ser poner el mouseX en el rojo del fondo. Pero fijaos que background, mouseX, grabo, go live, ahí. Entonces si estoy arriba está como muy rojo y si estoy a la izquierda está negro y si estoy a la derecha está rojo. Y voy a enlazar el mouseY en el verde del fondo. Así que si estoy a... vamos a dejarlo esto en negro. Si bajo se vuelve verde, si subo se vuelve negro y si me vengo a la derecha se vuelve rojo. Y si me pongo por aquí pues hace tonos ahí a medio camino entre el rojo y el verde. Esa sería la primera cosa del ratón que es la más fácil de todas. Que sería pues eso, ese mouseX, mouseY para saber la posición. Y después está el tema de hacer clic al ratón. Hacer clic al ratón yo lo podría hacer con un mouseYsPreset. Esta sería la primera opción. Esta primera opción es lo que se llama la lectura por un polling. Porque durante 60 veces al segundo la función está mirando si el ratón está apretado. Si el ratón está apretado pues cambiamos el fondo y lo ponemos azul. Entonces todo el tiempo él está mirando. ¿El ratón está apretado? No. ¿El ratón está apretado? No. Y cuando pulso, pam, entonces lo ponen azul. Esto es lo que se llama un polling. Un polling, el problema que tiene el polling es que va todo el rato preguntando. Entonces esto puede colapsar en parte el sistema. Así que otra cosa que se puede hacer, otra cosa que se puede hacer es en vez de hacerlo con polling, es decir, que esté todo el rato preguntando, es utilizar una función que ya existe, que se llama mousePreset, que es una función que al declararla se ejecuta de forma automáticamente cuando pulso el ratón. Es decir, me ahorro tener que estar haciendo un if dentro del draw todo el tiempo preguntando y aquí le digo, oye, cada vez que se apriete el ratón me cambias el fondo. Entonces de forma automática, cuando pulso el ratón, se cambia el fondo. Vamos a quitar esto de aquí, lo pongo aquí, ahí. Entonces está negro, pulso y se pone azul. ¿Por qué no me funcionaba? Pues fijaos, si dejo esto aquí dentro, esto se ejecuta 60 veces por segundo, es decir, se cambia en azul pero de seguida, pam, se vuelve a poner en negro. Así que el fondo lo cambio aquí arriba para que se cambie suave al principio, es decir, cuando ejecuta el programa se pone negro, entonces la otra función está mirando y en el momento que pulso, pam, se pone verde. También tengo otra función que puedo usar, que es el mouseRelease, que es cuando dejo de pulsar. O sea, una función se llama de forma automática cuando pulso y la otra se llama cuando dejo de pulsar. Así que vamos a hacer que esta me ponga, por ejemplo, el fondo de color rojo. Fijaos que el setup va a poner el fondo negro, el draw no va a hacer nada y entonces cuando se pulsa el ratón se pone azul y cuando se deja de pulsar se pone rojo. Entonces a pulso se pone azul, dejo de pulsar, se coloca rojo. Pulso azul, dejo de pulsar rojo. Así que esas son las dos formas básicamente de gestionar las interacciones, en este caso con el ratón. Con eventos, estos se llaman eventos, reprogramando el evento de mouse apretado, mouse liberado, y con un polling interno. Es decir, aquí dentro decirle que mire si el mouse is present. Todas las opciones son válidas, las dos opciones funcionan bien, pero tienen casuísticas diferentes. Fijaos que en este caso lo va mirando todo el tiempo, entonces en el momento que no está apretado directamente ya no se ejecuta, y en el otro necesito hacer dos funciones, una de cuando está apretado y otra de cuando se ha liberado. Otra cosa que puedo hacer es controlar, vamos a dejar esto como estaba, es controlar qué botón se ha apretado. Y aquí le puedo decir, mírame si el ratón está apretado y mírame si el mouse button que hay apretado es el left, el izquierdo, el derecho o el central. Vale, esto vamos a buscar aquí mouse button, entonces el mouse button, pues eso, izquierda, derecho y centro. Entonces aquí le digo que me mire solo si se aprieta el botón izquierdo. Grabo y entonces lo que tenemos es que cuando aprieto el izquierdo se pone verde, pero cuando pulso alguno de los otros no cambia de color. Otra cosa que podemos hacer con el ratón, ya que estamos, es dejar de ver el cursor. Puedo decir no cursor, y entonces directamente cuando me acerco aquí no pinta la flechita del ratón. Esto puede ser interesante en función de lo que esté haciendo, o si quiero pintar un cursor diferente, quiero cambiar la flecha y hacer que pinte otra cosa. Vamos con el teclado. El teclado le pasa lo mismo. El teclado podemos trabajar con polling, es decir, dentro del bucle, irle preguntando si hay alguna tecla apretada, o podemos trabajar con eventos. Con polling sería muy sencillo, igual, de la misma forma. If key is preset, esto me va a decir si hay una tecla apretada. Y con la función key puedo saber si la tecla apretada es una A. Entonces, la gestión del teclado sería esta. Mírame si hay alguna tecla apretada, y si la tecla es una A minúscula, pues pones verde. Si quiero mirar otra tecla que no sea una letra o un número, alguna de las teclas especiales, en vez de usar key, tendré que usar keycode. El keycode, por ejemplo, tiene la tecla left arrow, que es la flecha de la izquierda. Entonces aquí funciona igual, pero con la flecha de la izquierda. Es decir, usaría key. Si la tecla es una letra, un número, un guión, o alguna cosa de estas, y si es una tecla especial como las flechas, el escape, el espacio, el borrar, el enter, entonces usaría keycode. Esta sería la versión de lectura por polling, por consulta. ¿Cómo se hace por eventos? Pues igual que en el caso del ratón. Función keypreset es una función que se ejecutaría cada vez que se pulsa una tecla, y función keyrelease sería la función que se ejecuta cuando se libera la tecla. Vamos a hacer lo de background. En el caso, pues eso rojo, y en el otro caso, pues en verde. A ver, vemos aquí, y este background lo quito de aquí. ¿Vale? Entonces, cuando pulso una tecla, rojo, y cuando la libero, verde. Pulso, rojo, libero, verde. Pulso, rojo, libero, verde. Así que el funcionamiento es parecido al ratón. Tenemos por polling, dentro del bucle inicial, hacemos un if, y miramos if key is preset, y miramos qué tecla es apretada, o por eventos, entonces programamos estas funciones que reaccionen solas. Pues aquí en el caso del teclado, hay otra opción, que puede pasar, que es cuando apretamos más de una tecla a la vez. Es decir, si yo hago la función normal del polling, que le hemos dicho key is preset, y la tecla es una A, ¿no? Esto va a funcionar, esto va a funcionar, esto va a funcionar cuando la tecla que hay apretada es una A, ¿no? Yo vengo aquí, apreto la A, se pone verde, y si apreto otra, se queda con la última tecla que había apretado, y esto puede ser un problema, sobre todo cuando quieres leer más de una tecla a la vez, ¿vale? Es decir, yo quiero saber si he apretado, si tengo apretado la A y la D, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacemos los movimientos, ¿sabéis que definimos cuatro teclas para mover algo por pantalla, arriba, abajo, izquierda, derecha, y queremos hacer movimientos en diagonal, es decir, que cuando apreto la derecha y la de arriba, quiero que se mueva en diagonal. Entonces, en este caso, deberíamos utilizar otra función, que se llama key is down. El key is down te mira si una tecla está apretada. Entonces, esto permite mirar si más de una tecla está apretada, ¿vale? En el caso de key is preset, solo te mira una tecla, la última que se ha apretado, y en el key is down puedes mirar si hay más de una tecla pulsada. Así que en vez de esto de aquí, usaríamos key is down, ¿no? Y el nombre de la tecla dentro de esos paréntesis, si no me equivoco, aquí el nombre de la tecla, por ejemplo, left arrow, ¿vale? Y entonces aquí sabríamos si esa tecla está apretada, en este caso, la flecha de la izquierda. Y esto me permitiría consultar más de una tecla a la vez. Así que en el modo de ratón tenemos solo dos opciones, el polling, que sería con el if mouse is preset dentro de la función principal, o con eventos, que serían las funciones de mouse pressed y mouse released. Y en el caso del teclado tenemos tres opciones, ¿no? El polling dentro, con el if key is preset, los eventos, ¿no? Con el key preset y el key release, y este key is down, que me permite leer más de una tecla al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal!